Ese cae yo aquí al lado. Buena, buena. Yo sigo mirando para esta parte de acá atrás. Mira, hay uno... Hay uno que está por allá, mira. Lo marqué, lo marqué. Deja que se acerque, deja que se acerque. Se está acercando, deja que se acerque ahora, ahora sí. Buena. ¡Ey! Espérate, subió uno, subió uno, subió uno. Me jodió, mano. He encontrado el Reverde todavía hasta aquí, mano. No puedo ver con esta venta. Me voy bien, ¿no? ¡No, otro! ¡No, otro! ¡No, otro! ¡No, otro! Me tiro, me tiro. Voy para arriba, voy para arriba, ¿cuál? ¡Esa gente va a escuchar para acá! ¡Esa gente va a escuchar para acá! No los veo. No los veo ya. Tíralo. Yo creo. Tíralo. ¡Friendly UAV, sobre aquí! ¡Ah, puñeta! No tengo ghosts, mano. Tíralo. 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 Tienes, Rosie. Tíralo. 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 ¡Qué mierda, mano! Las balas de la nueve traspasan cemento, pero éstas no traspasan madera. Qué jodido,ằngita! Mirá, aquí. Aquí también, aquí también. Ixi 강s. No lo veo yo, está sin planos, están en azul Hay uno aquí, hay otra aquí, hay que ver al que no vayan, bueno que están las minas Estoy abajo, estoy abajo, está abajo, está abajo, vamos a poner placa, vamos a poner placa, kill confirm, lo mataron Quedan, ah mira, están, ah tiraron un precision desde allá, ah entró, entró uno, entró uno No veo, no veo Mate, mate al otro, pero estoy, me va a matar el humo, el humo, muñeta ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Estoy poniendo placa Mira, 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 mira ahí, mira ahí Matelo, matelo, maté Uy, papi Caco el lado Qué clase de juego, seguro era un campeón cabrón Pabeo, esto es pabeo Mira, bebo ¿Qué pasó? Quedaron de la campeón de arriba Papi, yo siempre cuando gano, me emociono más que Quedaron de la campeón ¿Qué pasó? No, 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 no No, 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 no No, no Por favor Gracias.